¿Qué pasó ayer en Morena, Manuel? ¿Y qué tan seria es esta protesta del equipo de Marcelo Ebrard, expresada por dos de sus personas cercanas que han colaborado con él en este proceso? Ayer Marcelo Ebrard, poquitito antes del medio de deciros, subió un tuit, hablando en las reglas de Morena, supuestamente hay una veda donde no se deben de manifestar mientras se levanta la encuesta. Marcelo Ebrard, insisto, ayer sube una publicación hace cuenta X, antes Twitter, donde dice, muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana, insisto, ayer lunes, perdón, ayer miércoles. Todo mi respaldo a Malú Micher y Marta Delgado, quienes están desde ayer toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantenemos informados, presentaba esa noche en la televisión, les tracto del video de ellas, las dos, tanto de Malú Micher como Marta Delgado, pues manifestando justamente las irregularidades, falta de la distribución de ciertas muestras, información a los equipos representantes, en este caso de Marcelo Ebrard. ¿Qué termina sucediendo? Que están pidiendo ellas mismas como representantes de Marcelo Ebrard, pues que se extienda un día más, ante este desorden, un día más el levantamiento de la muestra. Y lo concede Morena, lo concede Morena, ¿no? Y consultamos efectivamente con el equipo de trabajo de Marcelo Ebrard, con la gente de la vigencia de Morena, si esto necesariamente modificaría al final la fecha de ellos, 5 o 6 de septiembre, para dar a conocer sus resultados, no necesariamente. ¿Qué tan serio? Pues tan serio como que ayer tenían un desorden, quizá un desajuste por ser el primer día, ya en la noche tarde sale Mario Delgado a decir, pues son problemas, pues son problemas habituales. Pero ya quedó resuelto, y es un éxito, y el primer día es un éxito. Yo creo, le creo a lo que dice Mario Delgado, queda resuelto el tema, pero ahí está ese señalamiento. ¿Cuánto va a pesar al final en el levantamiento de la muestra? Pues lo vamos a ver, si no, ¿no? Lo vamos a ver, y dice Mario, otra vez, ¿no? No hay que volver a romper, o no hay que romper la veda, ¿no? Y, pues nada, nada de, no me acuerdo que otra palabra utilizo, ahora la recordamos, señalando intereses específicamente, en todo caso, del canciller, por alterar este proceso, ¿no? De alguna forma. Pero no es más que eso, Ciro. Pues yo, para los que no me oyeron al principio, Marcelo, aguanta, el dedo se levanta, el dedo se levanta. Ningún interés personal se interpondrá en la elección libre del candidato. Para mí, son de la gente absolutamente más respetable que conozco, tanto en el Servicio Exterior Mexicano, a la señora Delgado, como en el Senado de la República, Marta Delgado, como a la señora Micher, Malú Micher, la senadora, compañera mía. Bueno, ellos hablaron de incidencias, en plural, para lo que a mí significa, pues, dados cargados en la encuesta, si no, no lo hubieran reclamado, este, hacia, hacia alguien que no es Marcelo. Esos son los hechos. Y eso con respecto a la encuesta, pero con respecto a la ladronería, a la robadera, a la trapacería de la Secretaría del Bienestar, que denunció el propio Marcelo, del uso de programas sociales gubernamentales en favor de Claudia Sheinbaum, de eso, nada, no ha habido nada, todos se han quedado callados y eso es un delito que merece, según la Constitución, cárcel, prisión preventiva oficiosa, la criticada prisión preventiva automática. Entonces, no ha habido nada. Allá hay una impunidad absoluta en la contienda de Morena. Morena, y todos conocemos el resultado. La verdad es que conocemos el resultado desde hace un año. Y en el frente... ¿Qué resultado? Que va a ser Claudia, o que es Claudia, como dicen las bardas, las bardas que ya pidieron hasta despintar y que no han contabilizado y de las que no se rinde cuentas. Por cierto, a la hora de dinero, rendir cuentas, tanto debe rendir cuentas Morena de lo suyo, como el frente de lo suyo, los partidos del PRI, el PAN, el PRD, de lo suyo también. ¿Cuánto gastaron? ¿Cobraron los del comité organizador este? Eso, parejito a los dos, hay que exigirles transparencia en el uso de recursos. Y lo que sí está de absoluto asco es que no se hayan iniciado unas carpetas de investigación por la robadera en la Secretaría de Bienestar, ¿qué dijo Marcelo? Eso, 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 a mí, sinceramente, me produce una impunidad electoral con la que van a ir a la elección en Morena, donde todo se va a valer. Todo se va a valer con tal de retener el poder. Espectaculares sin cuenta, espectaculares sin registros, revistas que anuncian líderes que esas revistas nadie las conoce. Y gastadera, pues, o sea, lo que en Morena quieren es comprar un candidata a la presidencia de la República, no salieron de campaña, salieron de compras, a comprar con espectaculares, con derroche de recursos, con acarreos pagados, con rebaños de Morena, con servidores de la nación. Lo dice Marcelo, lo dijo Marcelo, serviciervos de la nación en favor de... Sí, sí. Claudia. Claudia, es que ahí creo que te vas a quedar con las ganas, senador, porque ya salió, no solo Mario Delgado, sino el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, a decir que eran incidencias sin importancia. Ya mató lo que tú estás diciendo. No les importen, Morena, las irregularidades. No se denunciaron. Sí, yo me estoy quedando con las ganas. Y también de la mano Marcelo no dijo nada. ¿Qué es una incidencia? Algo menor, si no. Son asuntos menores que no tienen importancia. No inciden en la contienda, no hubo mayor contienda. Y tampoco Marcelo Lebera dijo ya nada, ¿eh? También de paso, ¿eh? Como nos estamos quedando con las ganas de ver a los responsables de tantos homicidios, de madres desaparecidas, se están quedando con las ganas de encontrar a sus hijos en este gobierno, como se están quedando con las ganas de quienes se mueren de cáncer porque no tienen medicinas, eso se llama impunidad, carajo. Eso se llama mediocridad. Eso se llama deshumanidad y crueldad. La impunidad produce crueldad. Y lo que anuncia la crueldad electoral contra Marcelo, así dicho, contra Marcelo en Morena, es que vienen con todo, con todo el aparato. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Xochitl. Vienen con todo lo que te dijo en la mañana. Y va a ser, va a ser, este, una elección en la que no importa quién pague, no importa lo que sea con tal de retener el poder. Sea dinero de los empresarios, que muchos andan allí culimpinados en el Club de Industriales con Claudia, todos allí en el Hotel Marcos, allí en Polanco, todos allí, cargada empresarial, algunos, este, y otros, no importa, no importa que sea dinero de empresarios, no importa que sea dinero del crimen. Bueno, 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 bueno. ¿Suficiente tema electoral? Pues yo. Porque hay otros, hay otros asuntos. Yo creo que ya estamos a la espera de lo que pase en el Frente Amplio por México, que ya no fue tan amplio porque no estuvo en Yucatán, ahí hay, y que tiene su sede en el PRI, el Frente Amplio. No tiene su sede en el PRI, el desenlace se dio, se dio ahí. Bueno. Y el Spetspa, el brother Alito, la hizo grande, ¿eh? Qué barbaridad. Pero también tiene que ver un poco con la personalidad que ha tomado en este proceso Marco Cortés, ¿no? Tiene una persona más discreta, y Alejandro, bueno, pues lo hizo bien, me parece bien, jaló la marca y pareciera que el PRI es el que manda, pero yo creo que no habría mucho más que ver la marca. El PRI tiene perfectamente lo que yo quiero decir, mis respetos. Sí, sí, sí. Estoy hablando en el lenguaje PRIista, mis respetos. Pero como bien, digo, dice Ciro, no sé si lo he dicho al aire, ese tándem que han hecho los dos es bien interesante, ¿eh? Marco Cortés, Alejandro Moreno, poniendo en el 21 y desde el 21, un, pues una especie de barda a Morena para que no siga creciendo, ¿no? Dedique. Efectiva, ¿eh? Yo creo en los ciudadanos que no tienen partido, en los que no están en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, y en los ciudadanos que quieren escribir una nueva página en la historia de México, en blanco. En esos ciudadanas y ciudadanos, en ellos. Y creo que ese es el reto. Y Xochitl no pertenece a ningún partido. Y esa es una de sus cualidades para mí. Hoy. Hoy. Sí, sí. Y los partidos deben estar a la altura de los ciudadanos y de las ciudadanas que reclaman un mejor destino para este país y que reclaman recoger el tiradero que ya estamos empezando a ver, que está dejando Morena. Bueno. Vamos a pausa y nos cuentas de aquí. Te vas a... ¿A dónde vas hoy? ¿Al Senado? Sí. A Cámara de Diputados. Hoy se instala el... ¿Qué se instala hoy? Hoy sí está bueno. ¿Cómo va a estar el Senado? ¿Dónde se van a sentar? ¿Les movieron las sillas? ¿Cómo van a ser las alianzas? ¿Cómo van a estar con ustedes? Movimiento Ciudadano, el nuevo bloque de los expiristas. Yo, por lo pronto, la coordinadora, para mí, se llama Xochitl Galvez. Oh, qué... Bueno. A ver, la conferencia, la conferencia del Comité Organizador del Frente Amplio por México, donde se va a declarar a Xochitl Galvez coordinadora del Frente Amplio por México, va a ser finalmente en el Hotel Marquís Reforma. Conferencia una y media en la tarde, ahí va a ser entonces. Una y media, Hotel Marquís Reforma, y ahí se declara a Xochitl Galvez coordinadora del Frente con mucho gusto, señor. Lo acerca del PRI. Sí, cómo no. Pausa, volvemos.